Estuvimos dos meses con un análisis detallado y exhaustivo del expediente del presupuesto de la Administración Pública para el año que viene. Estuvimos en 18 jornadas, con 34 visitas, 47 horas. Nos pusimos a controlar las versiones tequiláficas. Estuvimos 46 horas y 50 minutos de reunión, con 170 intervenciones de los diputados de la Comisión y los diputados invitados. Así que hemos cerrado hoy un largo trabajo de muchos meses y de mucha gente. Definirte como una farmacéutica apasionada por los números. Sí, definirme como una farmacéutica cumpliendo una función específica que es posible siendo farmacéutica gracias a todos los asesores que hay en la Cámara. Tenemos contadores, abogados y aparte el trabajo conjunto también de consulta permanente hacia Hacienda, que es quien elabora el proyecto de presupuesto. Eso hace posible que los diputados podamos trabajar en algo que es un documento legal único tan técnico. O sea, el presupuesto es una autorización de gastos para la Administración Central con una estimación de recursos y una necesidad establecida de financiamiento, que ese financiamiento en realidad son aportes no reintegrables de Nación, que tienen que ver con los planes nacionales, que tienen que ver con PROMEBA, con planes de salud, no con endeudamiento. Eso es muy importante en nuestra provincia. Dentro del presupuesto contempla solo el 0,39% del total para la deuda, lo cual también fue cambiando a través de los años y la renovación ha logrado tener deuda cero, se podría decir. Inicialmente, a fin de julio, el gobernador manda el proyecto números más, números menos, 141.000 millones. Eso, por cuestiones lógicas, se ajustó vinculado a los números que manda Nación, como decís, vinculado a la sumatoria de leyes y también a la aparición de nueva Secretaría de Estado. Sí, tal cual. Nosotros hemos incorporado desde el 31 de julio hasta el jueves pasado 11 leyes de salud, 2 de recursos naturales y medio ambiente, un nuevo ministerio. La verdad que todo lo que hacemos son 11, te pones a ver el detalle, 11 leyes de salud, derechos de salud nuevos para los misioneros. Es increíble. Las 2 de recursos naturales que nos permiten continuar manteniendo la responsabilidad de ser la capital nacional de la biodiversidad, ni más ni menos. Bueno, una nueva Secretaría. Y aparte, sumado a eso, nosotros también hemos vivido este año la implementación de dos nuevos ministerios y de un nuevo municipio. Claro. Con lo cual estamos creciendo en pandemia de una manera realmente increíble para la situación y el contexto mundial que estamos viviendo. Bueno, con el ajuste final, un poco más de 152.000 millones, lo que representa 7,5% más aproximadamente. De todas maneras, no modifica el espíritu original. Más del 80% al área social. Sí, al área social que incluye las áreas de cultura y educación, salud, desarrollo social y desarrollo de la economía, que nosotros incluimos como social porque en realidad lo que hace es promover el bienestar de la sociedad. Así que todo eso suma el 80,25%. El año pasado fue el 76%, así que este año por la situación de pandemia también se ha reforzado la inversión social y hemos llegado al 80%. Hubo que coachar por ahí o preparar a algunos de los funcionarios que por ahí no estaban acostumbrados, de repente funcionarios nuevos, carteras nuevas. La modalidad fue mixta, que también fue novedosa, ¿no? Porque ante esta situación de pandemia y con todas las sesiones y comisiones virtuales, ingeniaron, idearon una modalidad mixta con el funcionario, algún asesor en comisión y los demás legisladores de la comisión y algún invitado desde la virtualidad. Desde la virtualidad, exactamente. Lo llamamos modalidad semipresencial. Es cierto lo que me decía, es que hay muchos ministros nuevos. Estuvimos trabajando mucho previamente en qué significaba esta visita, porque no en todas las provincias se hace, la nuestra es la única en la que se recibe la visita de todos los responsables de la área, tanto desde el Poder Ejecutivo a través de organismos descentralizados y ministerios, del Poder Judicial, de los organismos creados por la Constitución y empresas del Estado. De hecho, en Nación recién este año se empezó a hacer eso. Yo digo, nos copiaron la modalidad, esto no es habitual en el resto de las provincias, donde sucede que el ministro va, únicamente el ministro de Hacienda o de Economía, y se trata más bien el libro cerrado. Pero esto es transparente, claramente, digamos. Totalmente. Al que le interesa seguir y saber, más allá de los legisladores. Sí, es totalmente, porque ahí hablamos de lo que hicieron este año, de la ejecución del presupuesto, de lo que van a hacer al año siguiente, de lo que tienen programado. Y eso es una radiografía de todos los organismos del Estado. Y la verdad que para nosotros es invaluable poder hacerlo, porque vemos cómo las políticas públicas se van aplicando año a año. Entonces nosotros vemos que las leyes que sancionamos se van reflejadas en esas políticas públicas. Por ponerte un ejemplo, los hogares de día. Se empezó con uno, dos, contamos con tres, tenemos proyectados tres más. Vamos viendo ese crecimiento y ese sostenimiento de las políticas públicas a través de los años, y eso realmente es muy enriquecedor para nosotros y transparenta, como vos decís, todo lo... Y también nosotros vemos que es cumplible, que es autero y que es cumplible, que es algo real. Lo transformamos de números fríos a una realidad cuando escuchamos que hay 1.700 créditos a mujeres emprendedoras a través del Banco de la Mujer. Entonces nosotros vemos dónde están esos recursos. Austero y creíble, buena definición, una consulta más. Muchas expectativas centradas en qué respuesta va a dar Nación a este pedido para crear una zona aduanera especial o de alguna manera que de una buena vez por todas se reglamente el artículo 10. Supongo que eso también se contempló en cada uno de los debates. Sí, eso también lo hablamos. De hecho en la sesión de hoy también hemos mencionado eso, hemos mencionado también los recursos que el gobernador hace pocos días estuvo solicitando al presidente de la Cámara de Diputados de Nación. Estuvo siempre presente esa realidad, más allá de que debemos sancionar el presupuesto con la realidad que tenemos, pero esas proyecciones siempre las buscamos y bueno, siempre desde el diálogo y siempre desde la propuesta de acciones concretas como son estas y no desde la queja o el llanto. Así que creemos que vamos por el buen camino. Y ahora con este cierre de fronteras, esta reactivación de la economía interna realmente permitió cuantificar cuánto nos afecta esta asimetría de fronteras. Así que creo que tenemos más herramientas para seguir gestionándolo.